El municipio en conjunto con la comunidad maipusina conmemoraron el Día Internacional de la Danza 2015 en el Teatro Municipal. La iniciativa contó con la presentación artística de todas las academias de baile de la comuna, quienes rindieron un recuerdo al arte en el mundo. Esta actividad nace de una propuesta que hace el Departamento de Cultura, en conjunto con la Escuela Superior de las Artes de San, para conmemorar el Día Internacional de la Danza. Creíamos también que era una ocasión importante en virtud del desafío que nos hemos propuesto como municipalidad y también como comuna, de poder relevar las artes como parte importante de nuestro desarrollo social. Piensa tú que esto que ha pasado acá en Maipú, este impulso, toda esta juventud bailando, que esto implica días de trabajo, de sudor, de dedicación, ¿no es cierto? Esto no pasa si espontáneamente esto es trabajo, es formación. Además, la actividad contó con un homenaje a la destacada maestra de danza Anabella Roldán, quien se mostró agradecida con este reconocimiento. Una manera de alentar a los que vienen, porque esta lucha tiene que seguir. Entonces, todo lo que decía, esta juventud, estos niños bailando, estos jóvenes, este talento, estos semilleros, ¿verdad? Es una suerte, es una alegría. Con la tremenda ocasión que nos da este día, para también poder homenajear a una de las grandes, a nivel nacional de la danza, que es Anabella Roldán. La verdad que estamos muy contentos de que ella se ha estado en esta invitación. De ahí por tener humildemente la posibilidad, la oportunidad que entrega nuestro alcalde, que es también, y también de poder, a través de su homenaje, marcar una señal y una luz, digamos, ¿no? A aquellos, efectivamente, que hoy día ven en esta disciplina artística la posibilidad de desarrollarse y expresarse. La directora de la Escuela Superior de las Artes de Maipú, ESAM, destacó la presentación de sus alumnos, quienes fueron los anfitriones y encargados de cerrar este evento. Nosotros estamos en un excelente nivel y me tiene muy feliz, la verdad, nuestra presentación hoy. Me tiene muy orgullosa también. Creo que nuestra escuela se ha transformado en un lugar donde podemos proyectar la danza, que esto sea un círculo virtuoso, ¿no? De difusión, de formación, de calidad. Con esta iniciativa, el municipio continúa generando espacios para fortalecer la cultura en la comuna.